Pichintún 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 Qué bonito Pichintún 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 Soy Natalia. Así saludaba a los Mabushes. Hablamos Mabudungun. Vivimos en la comunidad de Mabudache, un loft cerca de Tumuco. Aquí llueve mucho mucho en invierno. Si puedes jugar más porque hay árboles, hay pájaros. Es muy lindo. Y hay más patio. Le ayudo a mi papá a reñar la vaca todas las mañanas. También recogemos los huevos que ponen las gallinas. Hay que hacerlo muy temprano. Así es. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Aquí está mi taza. Me la regaló mi ñaña, mi abuelita. Mi abuelita es machi. Una machi es una persona que cura a la persona. Sabe de hierbas. Cura a los enfermos. Me dirige las ceremonias. Y es muy, muy importante para la comunidad. Me gusta mucho la harina tastada. Y es más rica cuando es colegio. Me encanta. Hoy será un gran día. En las ceremonias me he visto muy bonita. Hoy hay un guillatún. A mí me gusta el guillatún porque comparto con la gente. Y también celebra el guillatún y pantú, que es la nueva salida del sol. Un año nuevo. Comemos también muchas cosas ricas. Cura a los mexerén o catutón. Mote, cucú, juguito, forotos y el muday. Me gusta tomar muday. Y nos gusta mucho conversar. En mi guillatún todos participamos. Trae, cucú, 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 cucú. Mi guillatún y cucú, 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 cucú. Ella dirige la ceremonia. Mi guillatún. Buenas cosechas Le agradecemos a Miguel por la salud Y la vida Pichintún, Pichintún Qué bonito Pichintún En el bosque y en el mar En la pampa y el zarar En los cerros y en las islas Van los niños a jugar Pichintún, Pichintún Qué bonito Pichintún Pichintún, Pichintún Qué bonito Pichintún Con el hielo del glaciar Con el viento y su cantar Bajo el cielo azul brillante Van los niños a jugar Pichintún, Pichintún 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 Pichintún, Pichintún